El Nuevo Testamento supera la maldad del Antiguo El esfuerzo de releer el Antiguo Testamento resulta a veces pesado pero siempre necesario, ya que a medida que uno avanza empiezan a aparecer algunas premoniciones siniestras. Abraham, otro antepasado de todos los monoteísmos, se dispone de realizar un sacrificio humano en la persona de su primogénito y corre el rumor de que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo. Poco a poco estos dos mitos empiezan a converger. Es preciso tener esto en mente cuando nos aproximemos al Nuevo Testamento, porque si se escoge uno o cualquiera de los cuatro evangelios y se lee al azar, no hará falta mucho tiempo para descubrir que la finalidad de tal o cual acción o dicho atribuido a Jesús, era que se cumpliera tal o cual antigua profecía. Cuando se habla de la entrada de Jesús en Jerusalén a orcajadas de un asno, Mateo dice en el capítulo 21, versículo 4, que esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Probablemente se refería a Zacarías 9.9, donde se dice que cuando llegue el Mesías lo hará a lomos de un asno. Los judíos todavía están esperando esta llegada y los cristianos afirman que ya se ha producido. Si parece extraño que una acción se lleve a cabo deliberadamente con el fin de confirmar una profecía, es porque es extraño. Y es necesariamente extraño porque, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo es también una obra de carpintería tosca, ensamblada de manera forzada mucho después de acaecidos los pretendidos acontecimientos y llena de vacilaciones e improvisaciones para presentar los hechos de la forma adecuada. En aras de la concisión volveré a adherirme a un autor más elocuente que yo y citaré lo que H. L. Mencken afirma irrefutablemente en su tratado de los dioses. La cruda realidad es que el Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, es una caótica acumulación de documentos más o menos discordantes. Algunos de ellos probablemente de origen respetable, pero otros palpablemente apócrifos, y que la mayoría de ellos, los buenos junto con los malos, muestran signos inconfundibles de haber sido manipulados. Tanto las opiniones de Payne como las de Mencken, los cuales se entregan por diferentes razones a su sincero esfuerzo de lectura de los textos, han sido confirmadas por los estudios bíblicos posteriores, muchos de los cuales se acometieron en primera instancia para demostrar que los textos tenían todavía plenitud de sentido. Pero este es el argumento que ha prevalecido en las mentes de aquellos para quienes lo único necesario es el libro. Uno recuerda al gobernador de Texas que cuando le preguntaron si la Biblia debía enseñarse también en español, contestó que, si a Jesús le bastaba el inglés, a mí también me basta. Con razón se llama simples a quienes lo son. En 2004, un fascista australiano y actor histriónico llamado Mel Gibson produjo un culebrón de películas sobre la muerte de Jesús. El señor Gibson es miembro de una secta católica descabellada y sismática compuesta principalmente por él mismo y su padre, aún más matón que él, y ha afirmado que es una pena que su propia esposa vaya al infierno por no recibir los sacramentos correctos. Él califica a esta nauseabunda condena como una declaración institucional. La doctrina de su secta es explícitamente antisemita y la película no se cansa de hacer recaer la culpa de la crucifixión sobre los judíos. Pese a este evidente fanatismo que suscitó críticas entre algunos cristianos más moderados, muchas iglesias de la línea dominante utilizaron la pasión de Cristo de forma oportunista como herramienta de reclutamiento a través de las pantallas. En uno de los actos ecuménicos propagandísticos patrocinados por él, el señor Gibson defendía que su fárrago cinematográfico, que también es un ejercicio de homoedotismo sadomasoquista, protagonizado por un actor con aspecto de haber nacido en Islandia o en Minnesota. Era una obra basada en los testimonios de testigos presenciales. En aquel momento pensé que era extraordinario que un éxito que había costado miles de millones de dólares pudiera descansar abiertamente sobre una afirmación fraudulenta de manera tan patente, pero a nadie pareció moversele un pelo. Incluso las autoridades judías guardaron en buena medida su silencio. Pero luego, algunos de ellos quisieron suavizar este viejo argumento que durante tantos siglos se había traducido en pogromos de Semana Santa contra los judíos asesinos de Cristo. Hubo que esperar nada menos que dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial para que el Vaticano retirara formalmente la acusación de deisidio que pesaba sobre el pueblo judío. Y lo cierto es que los judíos solían reivindicar el mérito de la crucifixión. Maemónides describió el castigo del detestable hereje nazareno como uno de los mayores logros de los padres judíos. Insistía en que jamás se mencionara el nombre de Jesús a menos que fuera acompañado de una maldición y proclamó que estaba condenado a hervir en heces durante toda la eternidad. ¡Qué gran católico habría sido Maemónides! Sin embargo, incurrió en el mismo error que los cristianos al suponer que los cuatro evangelios eran de algún modo un registro histórico de acontecimientos. Sus múltiples autores, ninguno de los cuales publicó ningún texto hasta muchas décadas después de la crucifixión, son incapaces de ponerse de acuerdo sobre nada de relevancia. Mateo y Lucas no pueden coincidir sobre la maternidad de la Virgen o la genealogía de Jesús. Se contradicen abiertamente en la huida a Egipto, de la que Mateo dice que un ángel se apareció en sueños a José para decirle que huyera de inmediato. Y Lucas afirma que los tres se quedaron en Belén hasta la purificación de María, según la ley de Moisés, lo cual significaría 40 días y que luego regresaron a Nazaret pasando por Jerusalén. A propósito, si la huida a Egipto para ocultar a un niño de la campaña de infanticidio de Herodes tiene algún viso de autenticidad, entonces Hollywood y muchos, muchísimos iconografistas cristianos, han estado engañándonos. Habría sido muy difícil llevar a un niño rubio y con los ojos azules al delta del Nilo sin llamar la atención en lugar de tratar de disimularlo. El Evangelio de Lucas afirma que el milagroso alumbramiento se produjo en un año en que el emperador César Augusto ordenó realizar un censo con fines tributarios y que aquello sucedió en una época en la que Herodes reinaba en Judea y Quirino era gobernador de Siria. Esto es lo que más se acerca a una triangulación de fechas históricas que haya intentado hacer jamás un autor bíblico. Pero Herodes murió cuatro años antes de Cristo y durante su mandato el gobernador de Siria no fue Quirino. Ningún historiador romano hace mención alguna de ningún censo a gusto, pero el cronista judío Josefo señala que sí se realizó uno, sin la gravosa exigencia de que la gente regresara a sus lugares de nacimiento y seis años después del supuesto momento en que tuvo lugar el nacimiento de Jesús. Según todas las evidencias de que disponemos, todo es de manera bastante ostensible una reconstrucción tergiversada y basada en testimonios orales, acometida considerablemente tiempo después del hecho. Los escribas ni siquiera se ponen de acuerdo en los elementos mitológicos, discrepan abiertamente sobre el serbón de la montaña, la unción de Jesús, la traición de Judas y la memorable negación de Pedro. Lo más asombroso de todo es que sean incapaces de converger en una descripción compartida de la crucifixión o la resurrección. Por consiguiente, la única interpretación que sencillamente tenemos que desechar es la que afirma garantía divina para los cuatro. El libro en el que probablemente se basaron los cuatro, al que los especialistas saluden en tono especulativo denominándolo Q, ha desaparecido para siempre, lo cual parece un grave descuido por parte del Dios que afirma haberlo inspirado. Hace 70 años, en Nag Hammadi, Egipto, fue descubierto cerca de un asentamiento cristiano copto, muy antiguo, un tesoro escondido de evangelios abandonados. Aquellos papiros pertenecían a la misma época y tenían la misma procedencia que muchos de los evangelios posteriormente canónicos y autorizados, y durante mucho tiempo han recibido el nombre colectivo de evangelios gnósticos. Ese fue el nombre que les asignó un tal Ireneo, uno de los primeros padres de la iglesia, que los proscribió por considerarlos heréticos. Entre ellos, se encuentran los evangelios o narraciones de figuras marginales pero relevantes del Nuevo Testamento autorizado, como el dubitativo Tomás o María Magdalena. En la actualidad incluyen también el evangelio de Judas, cuya existencia se conocía desde hacía siglos, pero que en la primavera de 2016 dio a conocer y publicó la National Geographic Society. Como era de esperar, el libro es en esencia una vagatela espiritualista, pero ofrece una versión de los acontecimientos ligeramente más verosímil que el relato oficial. Por una parte, y al igual que sus textos homólogos, mantiene que el supuesto Dios del Antiguo Testamento es el Dios que hay que evitar, una emanación espectral nacida de mentes enfermas. Esto permite comprender por qué fue prohibido y denunciado con tanta rotundidad. El cristianismo ortodoxo no es nada sino es una reivindicación y conclusión de esa historia del mal. Como siempre, Judas asiste a la última cena, pero se aparta del guión establecido. Cuando Jesús parece compadecerse de los demás discípulos por el hecho de que sepan tan poco acerca de lo que hay en juego, su discípulo descastado dice con atrevimiento que él sí cree saber cuál es la dificultad en que se enfrenta. Sé quién eres y de dónde vienes, le dice a su líder. Eres del reino inmortal de Barbelo. Este Barbelo no es un dios sino un destino celestial, una madre patria allende las estrellas. Jesús proviene de ese reino celestial pero no es hijo de ningún dios mosaico. Por el contrario, es una encarnación de Seth, el tercer y poco conocido hijo de Adán. Él es quien mostrará el camino de regreso a casa de los setianos. Al reconocer que Judas es al menos un experto menor en este culto, Jesús le lleva a un lado y le premia asignándole el cometido especial de ayudarle a disolver su forma carnal y regresar así a los cielos. También promete enseñarle las estrellas que permitirán a Judas seguirle. Pese a que suena es ciencia ficción desorbitada, este relato tiene infinitamente más sentido que la maldición eterna depositada sobre Judas por hacer lo que alguien tenía que hacer, lo cual es por otra parte la crónica de una muerte anunciada compuesta con pedantería. También tiene infinitamente más sentido que culpar a los judíos por toda la eternidad. Durante mucho tiempo hubo un encendido debate acerca de cuál de los evangelios debía considerarse de inspiración divina. Algunos se inclinaban por uno y otros por otro y más de una vida quedó trágicamente cegada en el propósito. Nadie se atrevía a decir que todos eran de cuño humano y habían sido escritos mucho después de finalizado el presunto drama, ni que el apocalipsis de San Juan parecía haber conseguido colarse en el canon por el nombre, bastante corriente, de su autor. Pero como dijo Jorge Luis Borges, si hubiera prevalecido la escuela de los gnósticos de Alejandría, algún dante posterior habría dibujado con palabras para nuestro deleite una hermosa e hipnótica imagen de las maravillas de Barbelo. Yo me inclinaría por denominar a este concepto los esquistos de Borges, el brío y la imaginación necesaria para visualizar una sección transversal de las ramas y arbustos evolutivos que nos brinda la extraordinaria pero auténtica posibilidad de que en medio de ese laberinto hubiera prevalecido un brote o una línea, una melodía o un poema, diferentes. Podría haber añadido que las majestuosas cúpulas, los campanarios y los salmos la habrían consagrado y que unos verdugos bien entrenados se habrían empleado durante días con aquellos que dudaran de la veracidad de Barbelo, empezando por las uñas y abriéndose paso con imaginación a través de los testículos, la vagina, los ojos y las vísceras. En consecuencia, no creer en Barbelo habría sido un signo infalible de que alguien carecía por completo de moral. El mejor argumento que conozco sobre la muy cuestionable existencia de Jesús es el siguiente. Sus analfabetos discípulos no dejaron ningún registro escrito y en cualquier caso no podían haber sido cristianos puesto que jamás iban a leer esos libros posteriores en que los cristianos deben afirmar creer y además no tenían la menor idea de que alguien iba a fundar en algún momento una iglesia partiendo de los anuncios de su señor. En los evangelios reunidos posteriormente apenas aparece la menor alusión que indique que Jesús quisiera ser el fundador de una iglesia. A pesar de todo esto, el revoltijo de profecías del Antiguo Testamento indica que el Mesías nacerá en la ciudad de David, la cual parece haber sido ciertamente Belén. Sin embargo, según parece, los padres de Jesús eran de Nazaret y si tuvieron un hijo lo más probable es que hubiera nacido en aquella ciudad. Por tanto, es necesaria la concurrencia de grandes dosis de inventiva sobre Augusto, Herodes y Quirino para construir la historia del censo y desplazar la escena del nacimiento a Belén, en donde, dicho sea de paso, no se menciona ningún pesebre. Pero, ¿qué necesidad había de hacer esto cuando era mucho más fácil inventar directamente que iba a nacer en Belén? Las propias tentativas de retorcer y alargar la historia pueden ser una demostración inversa de que en verdad nació alguien que sería muy relevante mucho después, de tal forma que a posteriori, y para cumplir las profecías había que manipular hasta cierto punto las evidencias. Pero entonces, mi intención de ser crédulo y tener una mentalidad abierta sobre este asunto queda subvertida por el Evangelio de San Juan, que parece indicar que Jesús no nació en Belén ni fue descendiente del rey David. Si los apóstoles no lo saben o no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿qué sentido tiene mi análisis? Sea como fuere, si se puede presuponer y vaticinar su linaje real, ¿por qué tanta insistencia en todas partes sobre su origen aparentemente humilde? Casi todas las religiones, desde el budismo hasta el islam, presentan, o bien tienen un profeta humilde o un príncipe que acaba identificándose con los pobres. Pero, ¿qué otra cosa es esto sino populismo? Difícilmente puede pillarnos por sorpresa que las religiones opten por dirigirse primero a la mayoría, que es pobre, está desconcertada y no tiene educación. Las contradicciones y faltas de precisión del Nuevo Testamento han llenado muchos libros escritos por especialistas eminentes y jamás han sido explicadas por ninguna autoridad cristiana, a excepción de en los poco convincentes términos de que se trata de una metáfora o de un Cristo de la fe. Esta debilidad nace del hecho de que hasta hace muy poco tiempo los cristianos podían sencillamente quemar o silenciar a todo aquel que formulara preguntas impertinentes. No obstante, los evangelios son útiles para volver a demostrar el mismo asunto que los volúmenes que los preceden, que no es otro que la religión, es una invención del ser humano. La ley fue dada por medio de Moisés, dice San Juan, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. San Mateo intenta conseguir el mismo efecto basándolo todo en uno o dos versículos del profeta Isaías, que le dijo al rey Ahaz, casi ocho siglos antes de la fecha todavía indeterminada del nacimiento de Jesús, que el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo. Esto animó a Ahaz a creer que se le concedería la victoria sobre sus enemigos, cosa que no sucedió si este relato se interpreta como una narración histórica. La imagen se altera aún más cuando nos enteramos de que la palabra que suele traducirse como virgen, es decir, alma, significa únicamente mujer joven. En todo caso, los mamíferos humanos no se reproducen mediante partenogenesis, y aun cuando esta ley pudiera haberse incumplido solo en un caso, eso no demostraría que el bebé que naciera tuviera ningún poder divino. Así pues, y como suele suceder, la religión despierta sospechas porque trata de demostrar demasiadas cosas. Por analogía inversa, el sermón de la montaña imita al de Moisés en el monte Sinaí, y la mesa de discípulos representa a los judíos que seguían a Moisés a donde quiera que fuera. Y por tanto, para todo aquel que no se fije o no le importe que, como diríamos hoy día, la historia se esté invirtiendo, la profecía se cumple. En un breve pasaje de un único evangelio del que se aprovecha el casa judíos Mel Gibson, se nos indica que los rabinos recuerdan a Dios en el Sinaí y que exigen realmente que la culpa lavada con la sangre de Jesús recaiga sobre todas las generaciones posteriores, una exigencia que, aun cuando se cumpliera, excedería con mucho la autoridad del poder de dichos rabinos. Pero el caso de la maternidad de la Virgen es la demostración más fácil posible de la intervención de los seres humanos en la elaboración de una leyenda. Jesús realiza largas proclamas en nombre de su Padre Celestial, pero jamás menciona que su madre es o sea una Virgen. Y en reiteradas ocasiones se muestra muy brusco y grosero con ella cada vez que aparece, como hacen las madres judías, para preguntar o ver qué tal le va. Ella parece no recordar en absoluto la visita del arcángel Gabriel ni a los ángeles que acuden a decirle que es la madre de Dios. Según todas las versiones, todo lo que hace su hijo le pilla absolutamente por sorpresa, cuando no representa un sobresalto. ¿Qué está haciendo hablando con los rabinos en el templo? ¿A qué se referirá cuando recuerda de manera cortante que él se dedica a los asuntos de su padre? Uno esperaría que la memoria materna fuera más poderosa, sobre todo tratándose de alguien que ha pasado por la experiencia única entre todas las mujeres de descubrirse embarazada sin haber cumplido con los consabidos requisitos previos para alcanzar tan feliz estado. En este aspecto, Lucas incurre incluso en un elocuente lapsus, puesto que habla de los padres de Jesús cuando se refiere únicamente a José y María, en el momento en que estos visitan el templo para cumplir con el rito de purificación y son saludados por el anciano Simeón que pronuncia su maravilloso Nunc Dimitis, otra de mis viejas obras de coro favorita, que también puede ser un eco deliberado de Moisés vislumbrando la tierra prometida, aunque sea ya una edad extremadamente anciana. Luego está el extraordinario asunto de la numerosa prole de María. Mateo nos informa, 1355-57, de que Jesús tenía cuatro hermanos y algunas hermanas. El proto-evangelio de Santiago, que no es canónico pero tampoco ha sido repudiado, es la narración hecha por un hermano de Jesús, de ese mismo nombre, que evidentemente era muy activo en los círculos religiosos de aquel periodo. Podría alegarse que María tal vez concibiera como virgo intacta y tuviera un bebé, el cual sin duda la habría dejado no tan intacta en ese sentido. Pero ¿cómo siguió teniendo hijos con José, un hombre del que solo tenemos noticia en estilo indirecto y con el que no obstante aumentó la sagrada familia hasta tal punto que hasta los testigos presenciales lo subrayaron? Con el fin de resolver este dilema pseudo-sexual casi imposible de mencionar, vuelve a aplicarse de nuevo la inversión, en esta ocasión, en la época mucho más reciente de los primeros y frenéticos concilios eclesiásticos que establecieron qué evangelios eran sinópticos y cuáles apócrifos. Se estableció que la propia María, de cuyo nacimiento no hay ni una sola versión en ningún libro sagrado, debió de ser fruto de una anterior concepción inmaculada, que la dejó esencialmente sin tacha, y se estableció a posteriori que dado que la muerte es pago del pecado y no es posible que ella hubiera pecado, es imposible que hubiese muerto. De ahí el dogma de la Asunción, que por arte de magia afirma que esa misma magia es el instrumento a través del cual ascendió a los cielos y evitó ser sepultada. Es pertinente indicar las fechas de estos edictos magníficamente ingeniosos. La doctrina de la Inmaculada Concepción fue anunciada o descubierta por Roma en 1852 y el dogma de la Asunción en 1951. Decir que algo está fabricado por el ser humano no siempre equivale a decir que es una estupidez. Estas heroicas tentativas de rescate merecen algún crédito aun cuando veamos que la agujerada nueva y original se hunde sin dejar rastro. Pero por inspirada que pueda parecer esta resolución de la Iglesia, significaría un insulto para la Deidad afirmar que dicha inspiración haya sido de algún modo divina. Del mismo modo que en los textos del Antiguo Testamento cunden las fantasías y la astrología, el sol inmóvil para que Josué pueda llevar a término una masacre en un lugar que jamás ha sido localizado. La Biblia cristiana también está llena de augurios basados en las estrellas, sobre todo la de Belén, brujas y hechiceros. Muchas de las palabras y actos de Jesús son inocuos, sobre todo las bienaventuranzas que prodigan fantasías caprichosas sobre las personas sumisas y conciliadoras. Pero muchas son inteligibles y muestran cierta fe en la magia. Algunas son absurdas y traslucen una actitud primitiva hacia la agricultura. Esto vale para todas las menciones del arado o la siembra y para las alusiones a la planta de mostaza o la higuera. Y muchas otras son frívolas o rotundamente inmorales. La comparación de los seres humanos con los lirios, por ejemplo, sugiere, junto con otros muchos mandamientos, que el ahorro, la innovación, la vida familiar, etcétera, son puro despilfarro de tiempo. Así que no os preocupéis del mañana. Esta es la razón por la que algunos de los evangelios, tanto sinópticos como apócrifos, hablan de que la gente, incluidos los miembros de su familia, decía en aquella época que Jesús debía estar loco. También había quien señalaba que era un judío sectario bastante riguroso. En Mateo 15, 21-28, leemos su desdén hacia una mujer cananea que le suplicaba ayuda para un exorcismo y a la que le dijo bruscamente que él no derrocharía energía con una pagana. Sus discípulos y la insistencia de la mujer le convencieron finalmente de que se aplacara y expulsara al no demonio. A mi juicio, un episodio tan idiosincrásico como este es otra razón colateral para pensar que en algún momento de la historia pudo haber existido una personalidad semejante. En aquella época vagaron por Palestina muchos profetas trastornados, pero según se cuenta, éste creyó ser Dios o el hijo de Dios al menos durante un tiempo. Y eso es lo que ha marcado la diferencia. Supongamos solo dos cosas. Que él lo creyó y que también prometió a sus discípulos que les revelaría cuál era su reino antes de que se acabaran sus vidas. Y entonces todo menos uno o dos de sus lacónicos comentarios tiene algún sentido. Jamás se ha expuesto con mayor franqueza este aspecto como lo ha hecho en su obra Mero cristianismo si es Luis, que recientemente ha resurgido como el apologista cristiano más popular. Decide ocuparse de la aseveración de que Jesús hizo recaer sobre sí los pecados de los demás. Ahora bien, a menos que el que hable sea Dios, esto resulta tan absurdo que raya en lo cómico. Todos podemos comprender el que un hombre perdone ofensas que le han sido infligidas. Tú me pisas y yo te perdono. Tú me robas el dinero y yo te perdono. Pero, ¿qué hemos de pensar de un hombre a quien nadie ha pisado o a quien nadie ha robado nada, que anuncia que él te perdona por haber pisado a otro hombre o haberle robado a otro hombre su dinero? Necia fatuidad es la descripción más benévola que podríamos hacer de su conducta. Y sin embargo, esto es lo que hizo Jesús. Le dijo a las gentes que sus pecados eran perdonados y no esperó a consultar a los demás gentes a quienes esos pecados habían sin duda perjudicado. Sin ninguna vacilación, se comportó como si él hubiese sido la parte principalmente ofendida por esas ofensas. Esto tiene sentido sólo si él era realmente ese Dios cuyas reglas son infringidas y cuyo amor es herido por cada uno de nuestros pecados. En boca de cualquiera que no fuera Dios, estas palabras implicarían lo que yo no puedo considerar más que una estupidez y una vanidad sin rival en ningún otro personaje de la historia. Se apreciará que Luis no da por sentada de ningún modo la evidencia tajante de que Jesús fuera realmente un personaje de la historia, pero pasemos esto por alto. Merece algún tipo de reconocimiento por aceptar la lógica de su afirmación y la moral implícita en ella. Para quienes sostienen que tal vez Jesús haya sido un gran maestro moral sin ser divino, como por cierto, el leísta Tomás Jefferson reconocía ser, Luis tiene esta picajosa respuesta. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era y es el hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle o matarle como si fuese un demonio. O podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas cerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo. No he seleccionado aquí un hombre de paja. Luis es el principal vehículo de propaganda escogido por el cristianismo de nuestro tiempo, y tampoco acepto sus categorías sobrenaturales un tanto montaraces como el diablo o demonio. Menos aún acepto su argumentación, cuyo patetismo llega a desafiar todo calificativo y adopta sus dos falsas alternativas como antítesis excluyentes para luego emplearlas para concluir con un burdo non-secutive. Bien, a mí me parece evidente que no era ni lunático ni monstruo y que en consecuencia, por extraño o terrible o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la idea de que él era y es Dios. No obstante, sí le atribuyo honestidad y cierta valentía. O los evangelios son en algún sentido literal verdaderos, o todo ese asunto es en esencia un fraude y en ese sentido tal vez un fraude moral. Bueno, se puede afirmar con certeza y por su mera evidencia que los evangelios, casi con seguridad, no constituyen una verdad literal. Esto significa que muchas de las palabras y enseñanzas de Jesús son testimonios de testimonios de testimonios, lo cual contribuye a explicar su carácter confuso y contradictorio. El más flagrante de ellos, al menos contemplado retrospectivamente y sin duda desde el punto de vista de un creyente, tiene que ver con la inminencia de un segundo advenimiento y su absoluta indiferencia ante la fundación de cualquier tipo de iglesia temporal. Los obispos de los primeros tiempos de la iglesia que deseaban haber estado presentes en aquella época, pero no estuvieron, citaban la eslogia o palabras pronunciadas por Jesús reiteradamente como comentarios de tercera mano solicitados con entusiasmo. Permítaseme poner un ejemplo llamativo. Muchos años después de que C.S. Lewis hubiera pasado a mejor vida, un joven muy serio llamado Barton Hermann empezó a examinar sus propios postulados fundamentalistas. Había asistido a las dos academias fundamentalistas cristianas más eminentes de Estados Unidos y los fieles consideraban que era uno de sus adalides. Hablaba griego y hebreo con fluidez, en la actualidad es titular de una cátedra de estudios religiosos. Pero finalmente no pudo llegar a reconciliar su fe con sus conocimientos. Quedó estupefacto al descubrir que algunos de los episodios más famosos de Jesús fueron garabateados en el texto canónico mucho después de los hechos, y que tal vez aquello era cierto también en el caso del más célebre de todos. Ese famoso episodio es el de la mujer sorprendida cometiendo adulterio. Juan 8.3.11 ¿Quién no ha oído hablar o ha leído alguna vez como los judíos fariseos versados en la casuística llevaron a rastras a esta pobre mujer ante Jesús y le preguntaron si él estaba de acuerdo con el castigo mosaico de la muerte por lapidación? Si no lo estaba, violaba la ley. Si lo estaba, despojaba de sentido su propia prédica. Podemos imaginarnos con facilidad el sórdido afán con el que se abalanzaron sobre la mujer. Su sosegada réplica después de escribir con el dedo en la tierra ha pasado a formar parte de nuestra literatura y nuestra conciencia. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Este episodio se ha hecho famoso incluso en el celuloide. Constituye una aparición en flashback en la farsa de Mel Gibson y es una escena deliciosa de la película Doctor Zhivago de David Lean, en la que Lara acude a ver al sacerdote en un momento de apuro y éste le pregunta qué dijo Jesús a la mujer caída. Ve y no peques más, responde ella. ¿Y lo hizo niña? Le pregunta al sacerdote con brusquedad. No lo sé, padre. Nadie lo sabe, responde el sacerdote, incapaz de ayudarla en esas circunstancias. En realidad nadie lo sabe. Mucho antes de haber leído a Herman, yo ya tenía algunas preguntas que hacer. Si se supone que el Nuevo Testamento en Sansa Moisés, ¿por qué se menoscaban las repilantes normas del Pentateuco? El ojo por ojo y diente por diente y la muerte de las brujas pueden parecer brutales y estúpidos, pero si solo los no pecadores tienen derecho en poner un castigo, entonces ¿cómo llegaría a determinar alguna vez una sociedad imperfecta la forma de procesar a los infractores? Todos deberíamos ser unos hipócritas. ¿Y qué autoridad tenía Jesús para perdonar? Supuestamente, al menos una esposa o un marido de algún lugar de la ciudad se sintió engañado y furioso. ¿Consiste entonces el cristianismo en la pura permisividad sexual? Si es así, se ha malinterpretado gravemente desde el principio. ¿Y qué escribió en el suelo? Una vez más, nadie lo sabe. Además, la historia cuenta que una vez que los fariseos y la multitud se dispersaron, se supone que abochornados, no quedó nadie excepto Jesús y la mujer. En ese caso, ¿quién nos narra lo que él le dijo a ella? Pese a todo esto, a mí me parecía que era una historia bastante bonita. El profesor Herman llega más allá. Plantea algunas preguntas más evidentes. Si la mujer fue sorprendida en adulterio, lo cual significa en flagrante delito, ¿dónde está entonces su partener? La ley mosaica esbozada en el Levítico deja claro que ambos deben sufrir lapidación. De repente cae en la cuenta de que lo esencial del atractivo de la historia reside en la temblorosa joven solitaria, abucheada y arrastreada por una multitud de fanáticos hambrientos de sexo, que finalmente encuentra un rostro amigable. Acerca de lo que escribió sobre la arena, Herman refiere a una vieja tradición que postula que Jesús estaba garabeateando las transgresiones conocidas de algunos de los presentes, lo cual desembojó en sonrojos, andares cabizbajos y finalmente una marcha apresurada. He descubierto que me encanta esta idea, aun cuando indicara en el cierto grado de curiosidad lascivia y anticipación mundanas que plantea unas dificultades específicas. Enmarcando todo esto, se encuentra el sorprendente hecho de que, como reconoce Herman, este episodio no aparece en nuestros manuscritos más antiguos y fiables del evangelio de Juan. Su prosa es muy diferente de la que encontramos en el resto de horas de Juan, incluidas las de los episodios inmediatamente anterior y posterior, y contiene gran cantidad de términos y expresiones que por otra parte son ajenas al evangelio. La conclusión es inevitable, este fragmento no formaba parte originalmente del evangelio. Una vez más he seleccionado mis fuentes con el criterio de buscar evidencias desinteresadas. Dicho de otro modo, pruebas aportadas por alguien cuyos conocimientos especializados originales y trayectoria intelectual no pretendieran en absoluto poner en cuestión los textos sagrados. Los argumentos en favor de la coherencia, la autenticidad o la inspiración bíblicas llevan hechos jirones ya algún tiempo, y esos jirones y rasgaduras no hacen sino quedar aún más patentes a medida en que las investigaciones profundizan, así que no se puede inferir ninguna revelación en esa dirección. De modo pues que los defensores y partidarios de la religión se apoyen exclusivamente en la fe, y ojalá sean lo bastante valientes para reconocer que eso es lo que están haciendo. El Corán se nutre de los mitos judíos y cristianos Dado que los actos y las sentencias de Moisés, Abraham y Jesús, están tan poco fundados y son tan inconsistentes, además de a menudo inmorales, debemos mostrar idéntico espíritu indagador con lo que muchos creen que es la última revelación, la del profeta Mahoma y su Corán por recitación. Aquí encontramos de nuevo en acción al ángel Gabriel, dictando suras o versículos a una persona con escasos estudios o ninguno. Aparecen de nuevo episodios de una inundación similar a la de Noé y mandamientos contra la idolatría. Aquí los judíos son de nuevo los primeros depositarios del mensaje y los primeros en escucharlo y despreciarlo. Y aquí también hay un vasto y dudoso anecdotario sobre las recopilaciones de actos y sentencias verdaderos del profeta, en esta ocasión conocidos como hádices. El Islam es ahora mismo el más interesante y el menos interesante de los monoteísmos del mundo. Se asienta sobre sus primitivos predecesores judío y cristiano, escogiendo un fragmento de aquí y un trozo de allá, y por tanto, si aquellos se vienen abajo, éste en parte también. Su narración fundacional tiene lugar igualmente en el marco de un espacio asombrosamente reducido y refiere hechos acerca de unas disputas locales extremadamente tediosas. Ninguno de estos documentos originales puede contrastarse con ningún texto hebreo, griego o latino. Casi toda la tradición es oral y toda ella en árabe. De hecho, muchas autoridades coinciden en que el Corán solo es inteligible en dicha lengua, que a su vez está sujeta a infinidad de inflexiones idiomáticas y regionales. Esto nos situaría, en apariencia, ante la absurda y potencialmente peligrosa conclusión de que Dios era monolingüe. Ante mí hay un libro, Introducing Mohammed, escrito por dos musulmanes británicos empalagosos hasta el extremo, que confían en presentar a Occidente una versión amable del Islam. Pese a que su texto es halagador y selectivo, insisten en que, como el Corán es literalmente la palabra de Dios, solo es verdaderamente el Corán en su texto revelado original. Una traducción no puede ser nunca el Corán, esa inimitable sinfonía, el auténtico sonido que conmueve a hombres y mujeres. Una traducción solo puede ser una tentativa de evocar del modo más escueto el significado de las palabras contenidas en el Corán. Esta es la razón por la que los musulmanes, sea cual sea su lengua materna, recitan siempre el Corán en el árabe original. A continuación los autores hacen algún comentario muy poco amable sobre la traducción al inglés de N.J. Dawood, publicada por Penguin, que me lleva a alegrarme por haber utilizado siempre la versión de Pictal, pero no me convence en igual medida de que si deseo convertirme en otra religión, debo dominar otra lengua. Soy tristemente consciente de que en mi país natal existe una hermosa tradición poética inaccesible para mí porque jamás dominaré la maravillosa lengua conocida como gaélico. Aún cuando Dios sea o fuera árabe, una suposición imprudente, ¿cómo esperaba revelarse a través de una persona analfabeta que a su vez no podía estar seguro de transmitir aquellas palabras inalteradas y además inalterables? Esta cuestión puede parecer secundaria, pero no lo es. Para los musulmanes, el anuncio de la divinidad a una persona iletrada y de extrema humildad tiene un poco el mismo valor que el modesto receptáculo de la Virgen María para los cristianos. También posee el idéntico y valioso mérito de ser absolutamente imposible de verificar o refutar. Como debemos suponer que María hablaba arameo y maoma árabe, supongo que podemos dar por hecho que Dios es en realidad multilingüe y puede hablar la lengua que quiera. En ambos casos, escogió utilizar el arcángel Gabriel como mediador para transmitir su mensaje. Sin embargo, sigue siendo asombroso el hecho de que todas las religiones se hayan resistido sin paliativos a cualquier tentativa de traducir sus textos sagrados a las lenguas que, en palabras del devocionario de Krenner, comprende el pueblo. Jamás habría habido reforma protestante de no haber sido por la prolongada lucha para que la Biblia se convirtiera en la Vulgata y el monopolio sacerdotal quedara por tanto roto. Hombres devotos como White Life, Coverdal o Tyndale ardieron vivos incluso por acometer las primeras traducciones. La iglesia católica jamás se ha recuperado de su abandono del desconcertante ritual latino y la corriente protestante dominante ha sufrido muchísimo a la hora de representar sus propias Biblias con un lenguaje más cotidiano. Algunas sectas místicas judías continúan insistiendo en el hebreo y realizan juegos de palabras cabalísticos hasta con los espacios blancos entre las letras. Pero también la mayoría de los judíos han abandonado los presuntos rituales inalterables. El hechizo de la clase clerical se ha roto. Solo el Islam no ha sido objeto de ninguna reforma y hasta la fecha, todas las versiones del Corán en lenguas vernáculas deben editarse todavía con el texto paralelo en árabe. Esto debería levantar sospechas incluso en la mente menos despierta. Las posteriores conquistas musulmanas, asombrosas por su rapidez, alcance y resolución, han dado pábulo a la idea de que estos en salmos en árabe deben de haber tenido algo que ver con ellas. Pero si se concede valor probatorio a esta pobre victoria terrenal, se debe conceder también a los miembros de la tribu de Josué bañados en sangre o a los cruzados y conquistadores cristianos. Hay una objeción adicional. Todas las religiones se ocupan de silenciar o ejecutar a aquellos que las ponen en duda. Y me inclino a considerar que esta recurrente tendencia es un indicio de su debilidad más que de su fuerza. Sin embargo, ha pasado ya algún tiempo desde que el judaísmo y el cristianismo recurrieran abiertamente a la tortura y la censura. El islam no solo empezó condenando a los escépticos al fuego eterno, sino que todavía se arroga el derecho a hacerlo en casi todos sus dominios, y aún predica que dichos dominios pueden y deben ensancharse mediante la guerra. Jamás, en ninguna época, ha habido un intento de poner en cuestión o siquiera investigar las afirmaciones del islam que no haya sido recibido con la máxima dureza y rauda represión. De manera provisional, pues, tenemos derecho a concluir que la aparente unidad y seguridad de un credo es una máscara para ocultar una inseguridad muy profunda y seguramente justificable. Como es natural, no hace falta decir que hay y siempre ha habido sanguinarias enemistades entre diferentes escuelas del islam, lo cual se ha traducido en acusaciones de herejía y profanación y en terribles actos de violencia estrictamente entre musulmanes. He hecho el máximo esfuerzo posible con esta religión, que para mí es tan extraña como para los muchos millones de personas que siempre dudarán de que Dios confiara a un no lector, a través de un intermediario, la exigente demanda de leer. Como ya he dicho, hace mucho tiempo adquirí un ejemplar de la traducción del Corán, de Marmaduke Pictal, a la que fuentes experimentadas de los sulemas o autoridades religiosas islámicas han acreditado como la que más se acerca a una versión aceptable en inglés. He asistido a innumerables reuniones desde plegarias de los viernes en Teherán hasta otras en mezquitas de Damasco, Jerusalén, Doha, Estambul y Washington DC. Y puedo atestiguar que la recitación en árabe tiene ciertamente la aparente capacidad de despertar dicha y también furia entre quienes la escuchan. Asimismo he asistido a plegarias en Malasia, Indonesia y Bosnia, en las que entre los musulmanes no hablantes del árabe hay cierto resentimiento ante el privilegio que concede a los árabes, a la lengua árabe y a los movimientos y regímenes árabes, una religión que pretende ser universal. He recibido en mi propia casa a Zayed Hussein Jomeini, nieto de la Ayatola y clérigo de la ciudad santa de Qum, y le dejé cuidadosamente mi ejemplar del Corán. Él lo besó, lo comentó extensamente y con veneración, y para enseñarme escribió en la solapa posterior los versículos que él consideraba que rebatían la reivindicación hecha por su abuelo de que era la máxima autoridad religiosa de este mundo, así como los que echaban por tierra la petición de arrebatar la vida a Salman Rushdie. ¿Quién soy yo para arbitrar en semejante disputa? No obstante, estoy por otros motivos bastante familiarizado con la idea de que un mismo texto puede dar lugar a diferentes mandamientos en distintas personas. No hay ninguna necesidad de exagerar la dificultad de comprensión de las supuestas Honduras del Islam. Si uno comprende las falacias de una religión revelada, comprende las de todas. En 20 años de discusiones a menudo acaloradas en Washington D.C., solo he sido amenazado en una ocasión con violencia real. Fue cuando acudí a cenar con algunos funcionarios y partidarios de la Casa Blanca de Clinton. Uno de los presidentes, que entonces era un famoso recaudador de fondos y especialista en sondeos, me preguntó por mi reciente viaje a Oriente Próximo. Quería conocer mi opinión sobre por qué los musulmanes eran tan rematada y condenadamente fundamentalistas. Derroché mi repertorio completo de explicaciones, añadiendo que solía olvidarse que el Islam era un credo relativamente joven y que todavía se encontraba el calor de su seguridad en sí mismo. La crisis de confianza en sí mismo que había asolado al cristianismo occidental no acompañaba a los musulmanes. Añadí que, por ejemplo, aunque había muy pocas o ninguna evidencia histórica de la vida de Jesús, la figura del profeta Mahoma era en contraposición a ella la de una persona con una historia fácil de determinar. El hombre cambió de color con una rapidez que no tenía parangón. Después de gritarme que Jesús había supuesto más para mucha gente de la que yo pudiera imaginar y que no había palabras para decir lo repugnante que yo era por hablar con tanta indiferencia, cogió un impulso con la pierna y pretendió darme una patada que únicamente el de coro, podemos imaginarnos que su cristianismo, evitó que aterrizara en mi espinilla. A continuación le pidió a su esposa que le acompañara porque se marchaban. Ahora creo que le debo una disculpa, o al menos media. Aunque sabemos, casi con total seguridad que existió una persona llamada Mahoma en un intervalo del espacio y el tiempo bastante reducido, tenemos el mismo problema que en todos los casos anteriores. Las narraciones que refieren sus hechos y sus palabras se recopilaron muchos años después y están inevitablemente corrompidas hasta la incoherencia a causa del interés partidario, las habladurías y el analfabetismo. La historia resulta bastante familiar aun cuando sea nueva para el lector. Algunos habitantes de la meca del siglo séptimo seguían una tradición abrahámica y creían incluso que su santuario, la cava, había sido erigido por Abraham. Se dice que el propio templo fue pervertido por la idolatría. La mayoría de su mobiliario original quedó destruido por fundamentalistas de época posterior, sobre todo por los wahhabis. Mahoma, el hijo de Abdalá, acabó siendo uno de esos junafa, que se apartó en busca de consuelo en otro lugar. El libro de Isaías también insta a los verdaderos creyentes a alejarse y mantenerse apartados de los impíos. Habiéndose retirado a una cueva del desierto en el monte Jira durante el mes de calor o ramadán, estaba dormido o en trance cuando oyó una voz que le exhortaba a leer. Él replicó en dos ocasiones que no sabía leer y fue instado a hacerlo una tercera vez. Finalmente, al preguntar qué debía leer, se le volvió a ordenar lo mismo en nombre de un dios que ha creado al hombre de un coágulo. Cuando el ángel Gabriel, que así se identificó, le dijo a Mahoma que él iba a ser el mensajero de Alá y se hubo marchado, Mahoma confió lo sucedido a su esposa Hadiyah. A su regreso a la Meca, ella le llevó a ver a su primo, un anciano llamado Huaraca Ibn Naufal, que conocía las escrituras de los judíos y los cristianos. Este bigotudo veterano afirmó que el enviado divino que visitó en una ocasión a Moisés había vuelto al monte Jira. A partir de entonces, Mahoma adoptó el moesto título de siervo de Alá, cuya última palabra significaba simplemente Dios en árabe. Las únicas personas que al principio se tomaron el máximo interés por la afirmación de Mahoma fueron los codiciosos guardianes del templo de la Meca, que lo consideraron una amenaza para su negocio de peregrinación, y los estudiosos judíos de Yatrib, una ciudad que se encuentra a 300 kilómetros de distancia, quienes llevaban proclamando algún tiempo el adueñimiento del Mesías. El primer grupo se volvió más amenazante y el segundo más amigable, como consecuencia de lo cual, Mahoma realizó la travesía o Hegira a Yatrib, que en la actualidad se conoce como Medina. La fecha de la huida marca el comienzo de la era musulmana. Pero, al igual que sucede con la llegada del nazareno a la Palestina judía, que comenzó con tantos y tan alentadores augurios celestiales, aquello iba a terminar muy mal al descubrir los judíos árabes que debían hacer frente a otra decepción más, cuando no en realidad a otro impostor. Según Karen Armstrong, una de las analistas del Islam más comprensiva, por no decir apologista, los árabes de la época estaban dolidos porque habían quedado abandonados al margen de la historia. Dios se había aparecido a los cristianos y a los judíos, pero no había enviado a los árabes ningún profeta ni escritura alguna en su propia lengua. Así pues, aunque ella no lo formula de este modo, hacía mucho tiempo que se había cumplido el plazo para que alguien fuera objeto de una revelación local. Y tras haberla recibido, Mahoma no estaba muy dispuesto a permitir que los fieles de otros credos la tildaran de ser una revelación de segunda mano. El registro de su trayectoria en el siglo VII, igual que los libros del Antiguo Testamento, se convierten enseguida en un relato de enconadas disputas entre unos cuantos cientos, o a veces, unos cuantos miles de aldeanos y vecinos ignorantes sobre los que se suponía que el dedo de Dios establecía y determinaba el resultado de unas disputas provincianas. Al igual que las sangrías primigenias del Sinaí y de Canaán, de las que tampoco tenemos testimonio firme a través de alguna otra fuente independiente, millones de personas han quedado arrebatadas desde entonces por la naturaleza presuntamente providencial de estas desagradables peleas. Se plantean algunas preguntas acerca de si el Islam es una religión absolutamente independiente. En un principio cumplió con una necesidad que los árabes tenían de ser un credo diferenciado o especial, y se ha identificado para siempre con su lengua y con sus imponentes conquistas posteriores, que si bien no son tan asombrosas como las del joven Alejandro de Macedonia, transmitieron sin duda la idea de venir respaldadas por una voluntad divina que se perdía en los confines de los Balcanes y el mar Mediterráneo. Pero cuando analizamos el Islam, no es mucho más que un conjunto de plagios bastante evidente y mal estructurado que se sirve de libros y tradiciones anteriores a medida que la ocasión parece exigírselo. Por tanto, lejos de haber nacido bajo la nítida luz de la historia, como manifestó Ernest Renan con tanta generosidad, los orígenes del Islam son igual de turbios y aproximados que los de aquellas otras religiones de las que tomó prestado sus elementos. Realiza afirmaciones grandilocuentes sobre sí mismo. Invoca en sus fieles la máxima de la sumisión postrada o redención, y por si fuera poco, exige la deferencia y el respeto de los escépticos. No hay en sus enseñanzas nada, absolutamente nada, que pueda siquiera aproximarse a justificar semejante arrogancia y presunción. El profeta murió aproximadamente en el año 632 de nuestro calendario. El primer relato de su vida quedó fijado por Ibn Ishaq, nada menos que 120 años después, cuyo texto original se perdió y solo puede consultarse en su nueva redacción, obra de Ibn Hisham, que murió en el año 834. A estas habladurías y oscuridad se suma el hecho de que no hay ningún relato aceptado por todos de cómo los discípulos del profeta confeccionaron el Corán, ni de cómo sus diferentes sentencias, algunas de ellas anotadas por secretarios, llegaron a codificarse. Y este famoso problema se complica más, aún más que en el caso cristiano, por el asunto de su sucesión. A diferencia de Jesús, del que según se cuenta regresó a la tierra muy poco después de morir y al que, con el debido respeto a Adam Brown, no se le conocen descendientes, Mahoma fue un general, un político y, aunque a diferencia de Alejandro de Macedonia, sí fue un padre prolífico, no dejó ninguna instrucción acerca de quién debía asumir su sucesión. Las disputas sobre el liderazgo comenzaron casi tan pronto como murió, y así el islam sufrió su primer sisma importante, entre suníes y chiíes, antes incluso de que se hubiera asentado como sistema general. No tenemos por qué tomar partido en el sisma más allá de señalar que al menos una de las escuelas de interpretación debe de estar bastante equivocada. Y la identificación inicial del islam con un califato terrenal repleto de aspirantes en lisa a dicho cargo, la dejaron marcada desde sus mismos comienzos como una religión construida por el ser humano. Algunas autoridades musulmanas afirman que durante el primer califato de Abu Bakr, inmediatamente posterior a la muerte de Mahoma, cundió la preocupación por si se olvidaban sus palabras, transmitidas de forma oral. Habían muerto en batalla tantos soldados musulmanes que el número de los que habían guardado en su memoria el Corán a buen recaudo se había vuelto alarmantemente pequeño. Se decidió por tanto reunir a todos los testigos vivos, junto con los pedazos de papel, piedras, hojas de palma, homóplatos, costillas, trozos de cuero sobre los que se habían garabateado las sentencias, y entregárselas a Zaid ibn Zabit, uno de los primeros secretarios del profeta, para que realizara una recopilación fidedigna. Una vez hecho esto, los creyentes pudieron disponer de algo parecido a una versión autorizada. Si todo esto fuera cierto, el Corán dataría de una época bastante próxima a la de la propia vida de Mahoma. Pero descubrimos enseguida que no hay certidumbre ni consenso alguno sobre la veracidad de esta historia. Algunos dicen que fue Ali el cuarto califa y fundador del chiismo, y no el primero a quien se le ocurrió la idea. Otros muchos, la mayoría suní, aseveran que quien concretó la decisión fue el califa Uthman, que gobernó desde el año 644 hasta el 656. Informado por uno de sus generales de que había soldados de diferentes provincias. Combatiendo por versiones discrepantes del Corán, Uthman ordenó a Zaid ibn Zabit que reuniera los diversos textos, los unificara y los transcribiera para componer uno solo. Una vez finalizada esta labor, Uthman ordenó que se enviaran copias normalizadas a Kufá, Basorá, Damasco y otros lugares, dejando el ejemplar maestro en Medina. Uthman desempeñó así la función canónica que habían llevado a cabo Ireneo y el obispo Atanasio de Alejandría en la normalización, purga y censura de la Biblia cristiana. Se repasó la lista y entonces algunos textos fueron declarados sagrados y libres de error, mientras que otros se volvieron apócrifos. Superando al propio Atanasio, Uthman ordenó que todas las ediciones anteriores y rivales fueran destruidas. Aún suponiendo que esta versión de los hechos fuera correcta, lo que significaría que no existía ninguna posibilidad de que los especialistas determinaran jamás lo que realmente sucedió en la época de Mahoma o siquiera disputaran acerca de ellos, la tentativa de Uthman de abolir la discrepancia fue vana. La lengua árabe escrita tiene dos rasgos que dificultan que un extranjero la aprenda. Emplea puntos para diferenciar consonantes como la B y la T y en su forma original no disponía de ningún signo o símbolo para las vocales breves, que se podían representar mediante diferentes guiones o marcas muy similares a las comas. Estas variaciones favorecieron que se hicieran lecturas sumamente distintas incluso de la versión de Uthman. La escritura árabe no se normalizó a su vez hasta la segunda mitad del siglo IX y entre tanto un Corán sin puntos y curiosamente sin vocales arrojaba explicaciones radicalmente distintas de sí mismo, cosa que todavía sucede. Tal vez esto no importa en el caso de la Iliada, pero recordemos que se supone que estamos hablando de la inalterable y definitiva palabra de Dios. Es evidente que existe cierta relación entre la pura debilidad de esta afirmación y la certeza absolutamente fanática con la que se expone. Por poner un ejemplo que difícilmente puede considerarse insignificante, las palabras árabes escritas en el exterior de la mezquita de la cúpula de la roca de Jerusalén son diferentes de todas las versiones de las mismas que aparecen en el Corán. La situación es aún menos firme y más deplorable cuando llegamos a los hadises, esa vasta literatura secundaria generada de forma oral que supuestamente transmite las sentencias y acciones de Mahoma, la historia de la recopilación del Corán y las sentencias de los acompañantes del profeta. Para que se considere auténtico, cada hadis debe estar apoyado a su vez por una isnat o cadena supuestamente fiable de testimonios. Muchos musulmanes permiten que su actitud hacia la vida cotidiana quede determinada por estas anécdotas, alusiones a que los perros son impuros, por ejemplo, como el único fundamento de que se dice que Mahoma así lo consideraba. Mi episodio favorito dice lo contrario. Se cuenta que el profeta cortó una manga larga de su túnica para no molestar a un gato que dormía sobre ella. En territorio musulmán, a los gatos no se les ha prodigado en general el trato atroz que sí le impusieron los cristianos, quienes solían considerarlos parientes satánicos de las brujas. Como era de esperar, las seis recopilaciones autorizadas de hadises que acumulan rumor tras rumor desenrollando la larga bobina de iznad, A supo de ello por B, que se lo había escuchado a C, que se enteró de ello por D. Fueron reunidas siglos después de los acontecimientos que pretenden describir. Uno de los seis compiladores más famosos, al-Buhari, murió 238 años después de la muerte de Mahoma. Los musulmanes consideran inusualmente fiable y honesto a al-Buhari, quien parece haberse ganado su fama a pulso, por cuanto dictaminó que los 300.000 testimonios que acumuló a lo largo de toda una vida dedicada al proyecto, 200.000 de ellos carecían por entero de valor y respaldo. Una posterior eliminación de tradiciones dudosas e iznad cuestionables redujo su grandiosa suma a 10.000 hadises. Uno es libre de creer, si así lo decide, que de esta masa informe de testimonios siletrados y medio olvidados, el devoto al-Buhari consiguiera seleccionar más de 200 años después solo las iznad puras y no corrompidas que superaran el escrutinio. Tal vez algunas de estas candidatas a la autenticidad fueran más fáciles de tamizar que otras. El erudito húngaro Ignace Goldsiger, por citar un estudio reciente de Reza Aslan, fue uno de los primeros en demostrar que muchos de los sádices no eran más que versículos de la Torah y de los evangelios. Fragmentos de sentencias rabínicas, antiguas máximas persas, pasajes de la filosofía griega, proverbios indios e incluso una reproducción literal, casi palabra por palabra, del Padre Nuestro. En los sádices pueden encontrarse grandes fragmentos de citas bíblicas, más o menos literales, incluida la parábola de los trabajadores a quienes se contratan en el último momento y el mandamiento de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ejemplo este último de que este retazo de pseudo profundidad sin sentido está presente en dos conjuntos de escrituras reveladas. Aslan apunta que en el siglo IX, cuando los juristas musulmanes estaban tratando de formular y codificar la ley islámica mediante el proceso conocido como ijtihad, fueron obligados a clasificar muchos sádices en las siguientes categorías. Mentiras proferidas para obtener ventajas materiales y mentiras proferidas para obtener ventajas ideológicas. Con bastante acierto, el islám reniega efectivamente de la idea de ser un nuevo credo, y menos aún que suponga una cancelación de los anteriores y utiliza las profecías del Antiguo Testamento y de los evangelios del Nuevo Testamento como una muleta o fondo perpetuo sobre el que apoyarse o del que extraer elementos. A cambio de su modestia y su parte de originalidad, lo único que pide es ser aceptado como la revelación absoluta y definitiva. Como podría esperarse, presenta muchas contradicciones internas. Suele decirse que afirma que no haya premio en la religión, y que se muestra tranquilizadoramente comprensivo con el hecho de que los fieles de otros cultos sean las gentes del libro o los seguidores de una revelación anterior. La idea de ser tolerado por un musulmán me resulta tan repulsiva como las demás condescendencias mediante las que los cristianos católicos y protestantes acordaron tolerarse entre sí o hacer extensible la tolerancia a los judíos. El mundo cristiano fue tan nauseabundo en este aspecto y durante tanto tiempo que muchos judíos prefirieron vivir bajo el régimen otomano y someterse a pagar tributos especiales o sufrir otras distinciones similares. Sin embargo, la actual referencia coránica a la benévola tolerancia del islam tiene sus reservas, porque algunos de esos mismos pueblos y seguidores pueden ser proclives a obrar mal, y basta un conocimiento superficial del corán y de los hádices para descubrir otros imperativos como el siguiente. Nadie que muera y encuentre el bien de Alá en el más allá, desearía regresar a este mundo aunque le concedieran el mundo entero y todo lo que contiene, salvo el mártir a quien percibiendo la superioridad del martirio le gustaría regresar al mundo y volver a morir. O, Dios no perdona que se le asocie, perdona prescindiendo de esto a quien quiere, quien asocia a Dios comete un pecado enorme. He seleccionado el primero de estos dos violentos fragmentos, entre todo un tesauro de otros muchos desagradables, porque invalida completamente lo que se cuenta que Sócrates dijo en la Apología de Platón, a la que me referiré más adelante, y he seleccionado el segundo porque es un préstamo manifiesto y vil de los diez mandamientos. La probabilidad de que algo de esta retórica de fabricación humana esté libre de error, por no hablar de que sea definitiva, queda desacreditada de forma concluyente no sólo por sus innumerables contradicciones e incoherencias, sino también por el famoso episodio de los supuestos versos satánicos del Corán, a partir de los cuales Salman Rushdie elaboraría con posterioridad un proyecto literario. En esta muy debatida ocasión, Mahoma trataba de conciliar a algunos destacados politeístas de la Meca y experimentó a su debido tiempo una revelación que les permitiría al fin y al cabo continuar rindiendo culto a algunas de las deidades locales tradicionales. Más adelante le pareció que tal vez no fuera adecuado y que tal vez se dejó orientar inadvertidamente por Satán, que por alguna razón había decidido suavizar momentáneamente su costumbre de combatir a los monoteístas en su propio terreno. Mahoma no sólo creía fervientemente en el propio demonio, sino también en otros demonios menores del desierto o Jinx. Algunas de sus esposas señalaron incluso que el profeta había sido capaz de experimentar una revelación que parecía ajustarse a sus necesidades a corto plazo y a veces se burlaban de él por ello. Más adelante se nos dice, sin que se citen fuentes que debamos creer, que cuando experimentaba revelaciones en público a veces había que sujetarlo por los dolores que sufría y que le zumbaban con fuerza a los oídos. Le caían de repente gotas de sudor, incluso en los días más fríos. Algunos críticos cristianos despiadados han señalado que era epiléptico, si bien no aciertan a percibir esos mismos síntomas en el ataque sufrido por Pablo en el camino a Damasco. Pero no tenemos necesidad de especular en esa dirección. Basta con reformular la ineludible pregunta de David Hume. ¿Qué es más probable? ¿Que un hombre sea utilizado como medio de transmisión de Dios para difundir algunas revelaciones ya conocidas? ¿O que profiera revelaciones ya conocidas y crea o afirme recibir órdenes de Dios para hacerlo? Por lo que respecta a los dolores y los zumbidos o al sudor, únicamente podemos lamentar el aparente hecho de que la comunicación directa con Dios no constituye una experiencia de serenidad, belleza y lucidez. La existencia física de Mahoma, pese a los débiles testimonios de los sádices, es al mismo tiempo una fuente de fortaleza y de debilidad para el Islam. Parece situarlo adecuadamente en el mundo y nos facilita descripciones físicas plausibles del hombre en sí. Pero también torna mundano, material y burdo el conjunto de la historia. Podemos estremecernos un poco ante los esponsales de este mamífero con una niña de nueve años y ante el entusiasta interés que mostraba por los placeres de la mesa y por el reparto de los botines tras sus muchas batallas e innumerables matanzas. Por encima de todo, y en esto reside la trampa que el cristianismo ha evitado en buena medida otorgando a su profeta un cuerpo humano, pero una naturaleza no humana, fue bendecido con numerosos descendientes y de ese modo convirtió a su posteridad religiosa en rehén de su posteridad física. Nada es más humano y falible que el principio dinástico hereditario, y el Islam se ha visto sacudido desde sus orígenes por las disputas entre príncipes y pretendientes, todos los cuales afirmaban portar la importante gota de sangre original. Si sumáramos el total de todos aquellos que afirmaran descender del fundador, tal vez su número superaría el de los clavos sagrados y las astillas que pasaron a componer la cruz de 3000 metros de longitud en la que evidentemente, a juzgar por el número de reliquias con forma de astilla, Jesús sufrió tormento. Al igual que sucede con el linaje del asisnado, se puede establecer una relación de parentesco directa con el profeta por casualidad, si uno conoce y puede pagar al imán local adecuado. De igual manera, los musulmanes todavía tributan cierto homenaje a esos mismos versos satánicos y transitan la senda pagana politeísta abierta mucho antes de que naciera su profeta. Todos los años en la Ahaj, o peregrinación anual, podemos verlos dar vueltas en torno al santuario de la Kaaba de forma cúbica, situado en el centro de la Meca y cuidándose de hacerlo siete veces, siguiendo la dirección del sol en torno a la tierra, como formula de un modo curioso y sin duda multicultural Karen Armstrong, para después besar la piedra negra incrustada en el muro de la Kaaba. Este posible meteorito, lo que sin duda impresionó a los palurdos la primera vez que cayó a la tierra, los dioses deben estar locos. No, digamos que Dios está loco. Es un primer paso en el camino hacia otros ritos propiciatorios preislámicos, durante los cuales los guijarros deben arrojarse en actitud desafiante hacia una piedra que representa el mal. Los sacrificios animales completan la imagen. Al igual que muchos otros lugares importantes del Islam, no todos, la Meca está cerrada para los escépticos, lo cual contradice de algún modo su reivindicación de universalidad. Suele decirse que el Islam se diferencia de los demás monoteísmos por no haber sufrido ninguna reforma. Esto es al mismo tiempo correcto e incorrecto. Hay versiones del Islam, sobre todo la sufí, sumamente detestada por los ortodoxos, que son en esencia espirituales más que literales y que han recogido ciertos elementos de otros cultos. Y como el Islam ha evitado incurrir en el error de poseer un papado absoluto capaz de emitir edictos vinculantes, de ahí la proliferación de fatuas contradictorias promulgadas por autoridades rivales. No se puede decir a sus fieles que dejen de creer en lo que en otro tiempo sostenían como un dogma. Esto podría ser lo bueno, pero prevalece el hecho de que la afirmación central del Islam, la de ser inmejorable y definitiva, es al mismo tiempo absurda e inmutable. Sus muchas sectas enfrentadas y discrepantes, desde la Ismaelí hasta la Amadí, coinciden todas ellas en el sostenimiento permanente de esta afirmación. Para los judíos y los cristianos, la reforma ha supuesto una mínima disposición a reconsiderar los textos sagrados como si fueran algo que pueda someterse al escrutinio literario y textual, como valientemente propuso, por su parte, Salman Rushdie. Hoy día se reconoce que el número de posibles Biblias es enorme y sabemos por ejemplo que el solemne término cristiano Jehová es una traducción incorrecta de los espacios entre las letras del hebreo Yahweh, que no se leen. Pero el escolasticismo coránico no ha llevado nunca a cabo un proyecto comparable. No se ha realizado ningún intento riguroso de catalogar las discrepancias entre sus diferentes ediciones y manuscritos. Y hasta los esfuerzos más vacilantes de hacerlo han sido acogidos con una ira casi inquisitorial. Un caso pertinente es la obra de Christoph Luxemburg, The Syriac Aramic Version of the Koran, publicada en Berlín en 2000. Luxemburg propone sin ambajes que, lejos de ser un mamotreto monolingüe, el Koran se comprende mejor cuando se reconoce que muchos de sus vocablos son siriacos y arameos en lugar de árabes. El ejemplo más famoso que él aporta tiene que ver con las recompensas del mártir en el paraíso. Si se vuelve a traducir y a redactar esta ofrenda celestial, consiste en uvas pasas blandas en lugar de vírgenes. Esta es la misma lengua y la misma región de la que surgió gran parte del judaísmo y el cristianismo. No puede haber duda de que una investigación sin restricciones conduciría a la disipación de mucho oscurantismo. Pero en el preciso instante en que el Islam debía estar sumándose a sus predecesores para someterse a reinterpretaciones, existe un consenso débil entre casi todas las personas religiosas según el cual, debido al supuesto respeto que debemos a los fieles, este es el momento adecuado de permitir que el Islam reivindique sus demandas tal como se formularon. Una vez más, la fe contribuye a asfixiar la libre investigación y las consecuencias emancipadoras que ésta podría comportar.